Solo Hoy me encuentro triste y solo Y tan solo me consuela El recuerdo de tu amor Siento el fatal presentimiento Ay, de que ya nunca vas Deje y vuelva a beber Pienso Que mi error ha sido inmenso Ya al dejarte tanto tiempo Lejor de mí Lloro allá Y mi feliz pasado añoro Yo te lo pido y te lo imploro Que tú vuelvas junto a mí Ay, ya que yo pienso Que mi feliz pasado añoro Yo te lo pido y te lo imploro Que tú vuelvas junto a mí Para qué Para no llorar Para qué Para no sufrir Para qué Para no llorar Para qué Para no sufrir Para qué Para que tú veas Ay, cariño mío Que yo ya no puedo Ay, vivir sin ti Ayer sin ti Ayer sin ti Para no llorar Para no llorar Para no sufrir Para qué Para no llorar Para qué Para no sufrir Para no llorar Para no sufrir Para no morir Para no llorar ¡Gracias!